En este momento, hasta el primero de septiembre, estamos con la inscripción de superior, 108A ampliatorio y 108B complementario. Este es un listado donde se inscriben los chicos que están estudiando, los futuros docentes, o la gente que no tiene título docente y puede estar en un listado complementario en el 108B. También está la inscripción para fines, fines 2, o sea que yo les diría a todos aquellos que se quieran inscribir que sería mucho mejor que se inscriban acá porque si no tienen que ir a un listado de emergencia y ahí es donde tienen que presentar proyectos y demás. En este momento la inscripción es de 9 a 11, de 14 a 16, pero bueno, obviamente las consultas son en cualquier horario. Algo muy importante es que ya está en exposición el listado oficial 2018, del 28 del 8 al 8 del 9. Por favor les pido que aquellos que se anotaron en abril, mayo, para trabajar el año que viene, se fijen si están en los listados y en qué lugar están y si tienen que hacer algún reclamo. Este es el momento. La semana que viene, del 4 al 9, se va a hacer la inscripción del curso contextualización del campo laboral del auxiliar. ¿Quiénes se pueden anotar? Se pueden anotar abogados o licenciados en trabajo, pero bueno, si hay algunos que tienen dudas si su título lo va a habilitar o no, que haga la inscripción y bueno, nosotros vamos a hacer la evaluación conjuntamente con el inspector técnico profesional. Esto es para el centro de formación profesional, es para hacer una emergencia porque si necesitamos suplente no tenemos y es para un curso que se va a dictar los días martes de 18.30 a 21. Uno que entra dice, wow, porque realmente estaba muy fea la oficina y necesitaba un cambio. Así que bueno, nos pusimos de acuerdo con todas las chicas y poder poner un poquito cada una y poder hacer un cambio. Y bueno, hoy finalizamos ya todo con las sillas. Así que estamos súper felices, muy contentas y decirle a los docentes que los esperamos con las mismas ganas de siempre, pero con un lugar mucho más lindo. Si me permitís, quería agradecer al centro de formación profesional porque con el profesor Vélez, Daniel Vélez y sus alumnos de electricidad nos hicieron toda la parte de electricidad de la oficina y bueno, especialmente también a María de la Paz y un agradecimiento con todo el corazón para todo el personal de la Secretaría que siempre apoya y siempre está con muchas ganas para poder trabajar en un lugar lindo y para ayudar a los docentes, a los nuevos y a los que no son tan nuevos, estamos siempre para ayudarlos a ellos. Gracias. 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 Gracias.